El coro polifónico si bien hace 45 años que funciona ahora, yo lo he conocido cuando llegué a la parroquia, cuando tenía 4 años el coro y tuve la suerte de festejar muchos aniversarios. El coro nació prácticamente aquí en la parroquia, ensayaba todo acá y siempre para los aniversarios, siempre hacía su... todo lo realizaba aquí en la parroquia, así que lo consideramos como parte de la parroquia, parte nuestra. Y bueno, hemos visto como fue creciendo, desarrollándose y después también cuando empezó a volar yendo al extranjero, primero a Chile, después a Europa. Así que fuimos testigos de todo ello, porque durante muchos años hasta que no tuvo su casa del coro, ensayaban siempre acá. Dos veces por semana siempre estaban acá y prácticamente todos los conciertos que hacían, los hacían aquí en la parroquia. Bueno, lo lindo que tiene esta iglesia es una hermosa acústica y pues el coro también se considera como que es su casa. Entonces, venir a festejarlo acá, venir a festejarlo en su propia casa y bueno, gozando también, como dije, de la acústica que tiene el templo y bueno, y su familia que es la familia del coro. Es uno de los artes más hermosos. Así que deseamos a todos que tengan una feliz noche festejando este aniversario del coro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!